Bueno y comenzamos con un video nuevo, el plan de hoy mío era hacer un video haciendo el fresco de pepino porque en un comentario, en mi video anterior, dijeron que quería, que como preguntaron como se hiciera el fresco de pepino y es algo que es muy fácil pero, pero solo voy a dejar en un video para que ustedes miren como lo hago yo porque como saben hay varias formas de hacerlo pero cada quien lo hace a su manera, entonces yo lo iba a hacer pero, Maynor, ahí está Maynor ahorita con Jaiden, oh chica, y, y que va a hacer, este voy a hacer, él trajo pescados, Maynor trajo pescados hoy voy a pescar, vean lo que agarré, esto es lo que vamos a comer, regresé de pesca y ya que ya ustedes pueden ver lo que, lo que se agarró, verdad bueno se agarró más pero regalé bastante por ahí, pues sí, que les iba a decir yo, vean ahí ahorita vamos a hacer un rico caldo de, bueno no va, eso debería haber sido caldo me hubiera dicho, ahorita ya no, era más fácil de hacer, ajá, se puede todavía no sé, ya no va, no, 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 hazlo frito unos pescados fritos, ya que es la comida favorita de alguien cuál es tu comida favorita pesqueros, pesqueros pesqueros, 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 tu comida favorita ajá, te estaba matando porque tenía poquito de vida va, métase la casita, sí, métase la casita ¿qué tiene que estar jugando? juegue mi juego, métalo a la casita ay, yo no me dejé yo sí, lo que pasa es que a veces, en algunos momentos, verdad, cuando yo estoy aquí en la casa, el Jaden me pide que juguemos, ya sea, él le gusta jugar de pelear o sea, ponemos una canción de Rocky Balboa cuando él está entrenando y el Jaden como más o menos ha visto que eso se trata de pelear entonces empieza a pelear conmigo, también escondita y así, pero hay veces en que él quiere jugar, bueno, la mayoría de las veces quiere jugar Minecraft, que es un jueguito ya, ya lo conoce, me imagino sí, ya la mayoría de personas lo conoce entonces, por eso es que ahorita estoy jugando con él, pero ya que Fabio empezó a grabar, pues entonces ahorita vamos a grabar todo el proceso de los pescados fritos hasta cuando ya estemos comiendo bueno, aquí tenemos los pescaditos, estos que, estos están tapados porque ahorita como las moscas sintieron que hay pescado cerco, andan como locas buscando donde están aquí tengo, donde los voy a poner, entonces le puse esas servilletas para que absorbiera un poco el aceite no lo va a absorber al 100%, pero para que no se sienta mojados ahí está el pescado lo estoy cocinando a fuego lento porque, para que se cozan bien, pero que pero que se cozan, porque aunque algunos digan eso con un ratito y ya está, no bueno, que les gusta a cada quien, así que no puedo decir si sí o no, porque les gusta a cada quien, a mí me gusta que estén bien cociditos no me gusta sentirlos así no sé, es una textura rara que tiene el pescado pero me gusta más, así bien cociditos puede que algunos no, pero a mí en la personal sí me gusta ahí tengo se miran bien bueno la verdad es que teníamos rato desde no comer pescado bueno, yo tenía rato desde no comer pescado casi no comemos seguido pero cuando lo comemos se disfruta por lo mismo, porque no comemos seguido y es que lo del pescado, a mí lo que no me gusta es, ¿cómo se le dice? arreglarlo porque el suquillo el suquillo que queda, o sea, no, eso es lo que no me gusta pero, ahorita donde los compró Maynor pues, yo creo que ya estaban, ya venían arreglados porque, Maynor los trajo solo para, yo solo les pasé agua les hice esas líneas, les eché un poco de jugo de limón para quitarles el suquillo y los vine a poner en la sartén les eché un poquito de sal, un poquito de limón consomé de camarón, que es lo que yo les he hecho hice un panizador ahí están y aquí estoy yo hay demasiado calor ahí están los cristalizos bueno, para mientras voy a hacer una ensalada ya va a salir el primer pescado pero es mejor comerlo así, como doradito y no que se aguade así que el primero que va a salir se lo voy a dar a Maynor para que se lo coma de una vez y para eso va a tener que estar lista la ensalada así que voy a empezar a hacer la ensalada ahorita listo sacamos la leche de pib ven, ya salió el segundo pescadito el primero ya lo saqué pero ya solo el segundo ahí viene el sartén miren ya puse el segundo pero los últimos se cocen a fuego muy, muy, muy lento aquí va el tercer pescadito vamos a echar el pescadito por acá y es escondido vean lo vamos a poner acá vamos a ponerlo acá esto es de hielo aquí tengo lo que es el pepino acá está no lo tengo preparado porque si lo he hecho pues se va a aguagar si le he hecho el limón y todo ahí se va a aguagar en la ensalada yo solo la hago con pepino no me gusta no me gusta ni el tomate ni la cebolla ni la cebolla ni nada ahí pero aquí ya solo le he hecho el limón y ahí está vean ahorita le muestro el platito este es de Yeiden así se mira acá aquí está vean una mesita aquí está el pescadito ahí está vean delicioso rico 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 ahí está Yeiden estás comiendo Yeiden Maynard le escogió ¿tienes sueño nene? no no pero ahorita que se bañe sí le va a dar sueño porque no se ha bañado andaba jugando con el Gidan sí se ha mantenido jugando se ha mantenido jugando entonces anda todo sucio pero ahorita se va a ir a bañar ¿vamos a comer esto? ¿no quiere? espere espere échale sal casi no tiene entonces ahí está es una mordida Yeiden está comiendo ay yo sigo con los pescados solo faltan estos dos y ya terminamos aquí se quedó solo esto que es lo que lo que lo emparece el agüita del pescado y ahí están mis pepinos que todavía no les he echado sabor o sea sal el limón pero aquí están los demás pescados ya me cansé de estar parada aquí viendo esto pero ahí está ahí le voy a mostrar cuando ya vaya a subir mi plato este es un videíto nada más para estar activa en el canal y no abandonarlo mucho tiempo porque la verdad es que si pasé bastante tiempo sin subir muchos videos y pues para que no para no perder la audiencia que tengo entonces hice este video para eso porque no lo iba a grabar como les digo lo que iba a hacer era un fresco de pepino iba a hacer uno de sandía uno de pepino pero ya no lo pude hacer ahorita me comí el pepino con el que iba a hacer fresco todavía tengo uno pero ya no es suficiente yo quería tener varios picheles en la refri ahí está entonces vamos a continuar en un momentito vean ahí está mi pescadito y yo no sé si tomar mucha gaseosa la verdad es que casi no tomo mucha pero hoy me dieron ganas de una al ver el pescado y la comidita entonces dije no hoy sí se amerita una coca cola y ahí está el pescadito a mí me gusta bien dorado bien dorado así que este está bien doradito ahí está vean demasiado rico entonces ahorita voy a vean ahí está mi pescadito y ya no sé si tomar mucha gaseosa la verdad es que casi no tomo mucha pero hoy me dieron ganas de una al ver el pescado y la comidita entonces dije no hoy sí se amerita una coca cola y ahí está el pescadito a mí me gusta bien dorado bien dorado así que este está bien doradito ahí está vean demasiado rico entonces ahorita voy a y y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver